Y es que la necesidad de un transporte sustentable en la ciudad es cada vez mayor. Por esta razón, dentro de los programas de mejoramiento, se anunció la sustitución de unidades por unas que sean amigables con el medio ambiente. El cambio de transporte público tradicional por unidades sustentables debe contar con un plan de gestión sostenible, debido a que la banca internacional encargada de prestar los recursos así lo requiere. Paralelamente todo lo que es la sustitución para los microbuses en coordinación, por supuesto, con la consejería jurídica, con movilidad, con finanzas, en donde la intención es que en este año se pueda concluir todo lo que es la estructuración para hacer los proyectos, lo que se llama la bancabilidad de los proyectos para la sustitución de los microbuses. ¿Por qué? Porque esos son los requisitos que nos pide la banca internacional, que los proyectos sean bancables. Y para que sean bancables deben cubrir una serie de requisitos, como es un sistema de recaudo muy bien definido, tener un ente regulador definido y una serie de requisitos que son los que estaremos trabajando todo el 2015. Entre los programas más ambiciosos se cuenta con la nueva línea del Metrobús, que correrá por toda la avenida Reforma y en la que se estima arranque con 85 unidades. Decíamos, para Reforma, en sus 17 kilómetros vamos a estar transportando más de 100 mil pasajeros por día, vamos a sustituir 150 autobuses de tecnología vieja, autobuses que son de escalerita y estándar, por autobuses espectaculares de piso bajo, híbridos, eléctricos a diésel, y en una composición mixta con autobuses también de doble piso de la especificación ambiental más exigente. Por otra parte, ya se planea la extensión de la línea 5 del Metrobús, que será una de las más grandes de la Ciudad de México. Hasta vaqueritos, tiene del orden de 20 kilómetros de longitud y una afluencia estimada, complementaria a los 70 mil que hoy tenemos, de 130 mil pasajeros más. Va a ser, con insurgentes, una de las líneas más grandes de la ciudad. Ahora solo es cuestión de esperar el plan maestro y el inicio de las tan anunciadas obras junto al impacto ambiental que puede tener. Con información de Jorge Butrón, reportó Itzel González. ¡Gracias!